hola amigos para los que no me conocen mi nombre es lora gonzález su presentadora del día de hoy si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal te invito a hacerlo prometo darle like a tu comentario recuerda activar la campanita ya que así sabrás cuando subimos nuevo vídeo no olvides seguirme en instagram y en tiktok te dejaré el link en la cajita de descripción disfruten muchísimo este vídeo nos veremos en una próxima presentación también recuerda suscribirte a nuestro segundo canal chiquiros en el cual estaremos compartiendo entre retos locuras reportajes de tus jugadores favoritos así que corre a verlo tenemos contenido exclusivo el link te lo dejo en la cajita de descripción antes de comenzar con el vídeo quiero mandar un saludo para alexander martínez que también envía un saludo para su primo dalton martínez gracias cracks por ver el vídeo los demás saludos para carlos miranda wendy 698 darlin gonzález daniel vicente mi gente el resto de saludos al final del vídeo ni barcelona ni liga de quito ni emelec antonio valencia anuncia su retiro del fútbol profesional la mejor noticia para gonzalo plata el ecuatoriano gana su primer título con el sporting de lisboa quiere sumar sus tres primeros puntos en copa sudamericana aucas va con su objetivo ganar ante melgar perdieron el invicto por copa sudamericana emelec cae ante bragantino por la fecha 4 de fase de grupos quiere ganar como visitante ante vélez el posible 11 de liga de quito por la fecha 4 de fase de grupos sigue invicto en copa libertadores flamengo igual a por la fecha 4 de fase de grupos prácticamente eliminado independiente cae como local ante palmeiras perdió el invicto pero sigue líder del grupo c barcelona cayó derrotado ante de strongers ganó su partido y complica la clasificación a barcelona santos derrotó a boca juniors y la tabla se puso interesante a falta de una le dio dos la jugada de damián díaz en contra de dos jugadores del cuadro de the strongers el gol de de strongers se tendría que haber en inmediatez en la mano digo con respecto al gol se tendría que haber anulado era a mano o no la del primer gol de the strongers la prensa argentina molesta por el primer gol de los bolivianos rebote la tomaron acá remate gol sacó mal rivero gol que mal gol de el día strongers reinoso como se adelanta tiene el gol del de strong es gol doró por los goles de los bolivianos ante barcelona el narrador walter ruiz y su tristeza al cantar los dos tantos del conjunto de the strongers ni barcelona ni liga de quito ni emelec antonio valencia anuncia su retiro del fútbol profesional tras haber confirmado su regreso a ecuador varios equipos fueron rumorados respecto a su nuevo club en liga pro pero la realidad es diferente ya que el periodista fernando ceballos mencionó que antonio valencia se retirará del fútbol por un problema de su rodilla la publicación dice lo siguiente antonio valencia se retira del fútbol mañana lo anunciará de manera oficial la rodilla ya no dio para más se vea el mejor futbolista de la historia de ecuador la mejor noticia para gonzalo plata el ecuatoriano gana su primer título con el sporting de lisboa el cuadro de portugal donde actúa el extremo ecuatoriano se proclamó campeón este martes de la primera liga de portugal al vencer uno por cero al boavista en la fecha 32 y ante penúltima del torneo plata que fue integrado hace pocas semanas al primer equipo y que permaneció en la banca de suplentes festejó su primer título en la máxima división del fútbol portugués sporting se impuso con anotación de paulinho a los 36 minutos y así celebrar el campeonato número 19 después de su último título nacional en filas del boavista el defensa jackson poroso fue titular y permaneció todo el encuentro la derrota por su parte dejó al equipo de oporto con 30 puntos en la zona de descenso quiere sumar sus tres primeros puntos en copa sudamericana aukas va con un solo objetivo ganar ante melgar con tres partidos perdidos los orientales esperan conseguir un triunfo ante el cuadro peruano quien se encuentra líder de su grupo con nueve puntos encuentro pactado para este día jueves 13 de mayo 19 con 30 en el gonzalo pozo por otro lado metropolitanos fc no pudo como local ante atlético paranaense quien cayó derrotado 1 por 0 a lo cual la tabla de grupo g quedó así primero melgar con nueve puntos más cuatro de gol diferencia segundo atlético paranaense con 9 y 2 de gol diferencia tercero metropolitanos fc con 3 y menos 2 y cuarto aukas con 0 puntos y menos 4 la próxima fecha este miércoles 19 de mayo 19 con 30 aukas versus metropolitanos fc ese mismo día y a la misma hora atlético paranaense versus melgar perdieron el invicto por copa sudamericana ml cae ante bragantino por la fecha 4 de fase de grupos el cuadro millonario no tuvo un buen día en este torneo ya que fue superado por los brasileños quienes vencieron 2 por 0 con goles de fabricio bruno a los 29 minutos y de artur victor a los 82 registrando así la segunda victoria para los locales y a la vez la primera derrota para el conjunto ecuatoriano por otro lado talleres de córdoba empató 0 por 0 de local ante deportes tolima ante esto la tabla del grupo c quedó así primero en melee con 7 puntos más 2 de gol diferencia segundo bragantino con 6 menos 1 de gol diferencia tercero talleres de córdoba con 5 con 0 y cuarto deportes tolima con 3 menos 1 la próxima fecha este martes 18 de mayo 19 con 30 ml versus deportes tolima y a la misma hora talleres de córdoba versus bragantino tremendo baile que le otorgó el delantero del santos al defensa de boca juniors el brasileño lo dejó en ridículo y en el piso tras este regate hacia el rival le robó el balón limpiamente la espectacular jugada del defensa de boca juniors quien mediante una barrida le dejó sin reacción al delantero de santos quiere ganar como visitante ante vélez el posible 11 de liga de quito por la fecha 4 de fase de grupos pese a que juegan como visitante contra los argentinos paulo respeto espera una victoria a lo cual pondrá todo lo mejor que tiene en este partido donde a continuación te presentamos el posible 11 de los ecuatorianos con adrián gabarini en el arco cristian cruz franklin guerra anderson ordóñez o moisés corozo y pedro paulo perlaza jordi alcibar lucas villarruel adolfo muñoz billy arce matías sunino y christian martínez borja o luisa amarilla sigue invicto en copa libertadores flamengo iguala por la fecha 4 de fase de grupos por la fecha 4 de este grupo el cuadro chileno registró un empate 2 por 2 ante los brasileños donde los tantos fueron de ariel martínez y gol en contra para los locales mientras que gabriel barbosa y william arao igualaron por parte de los visitantes recordar que este día jueves se jugará el otro partido entre liga de quito y vélez arfield ante esto la tabla del grupo g quedó así primero flamengo con 10 puntos más 5 de gol diferencia segundo liga de quito con un partido menos 4 con 1 tercero vélez arfield con un partido menos 3 menos 1 y cuarto unió la calera con 2 menos 5 en la próxima fecha este miércoles 19 de mayo 17 horas vélez arfield versus unión la calera y ese mismo día a las 19 horas flamengo versus liga de quito prácticamente eliminado independiente cae como local ante palmeiras pese a que los rayados levantaron cabeza tras la goleada 4 por 0 ante universitario en esta fecha volvieron a perder y ahora como local ante los brasileños quienes vencieron 1 por 0 en el estadio rodrigo paz delgado el tanto de palmeiras fue obra de rafael veiga quien mediante tiro penal sentenció el marcador recordar que falta el cotejo entre universitario que recibirá a defensa y justicia ante esto la tabla del grupo a quedó así primero palmeiras con un puntaje perfecto 12 puntos más 8 de gol diferencia segundo defensa y justicia con 4 puntos más 2 tercero independiente con 4 menos 2 y cuarto universitario con 0 menos 8 la próxima fecha este martes 18 de mayo 17 con 15 palmeiras versus defensa y justicia ese mismo día 19 con 30 universitario versus independiente del valle perdió el invicto pero sigue líder del grupo c barcelona cayó derrotado ante the strongers por la fecha 4 de copa libertadores el cuadro amarillo visitó al conjunto boliviano quien hasta este momento iba último en su grupo partido que terminó con una victoria 2 por 0 a favor de los locales el primer tanto fue obra de un error defensivo donde tanto luis fernando león como william riveros rechazaron mal el balón el cual fue aprovechado por la delantera del cuadro boliviano y así ya ir reinoso venció al bolero javier burray la segunda tras una defensa mal parada nuevamente ya ir reinoso aprovechó esta situación venció con velocidad a bruno piñatares y líquido el pórtico defendido por el golero torero ganó su partido y complica la clasificación a barcelona santos derrotó a boca juniors y la tabla se puso interesante por la fecha 4 de copa libertadores los argentinos no pudieron ante los brasileños quienes lograron una victoria 1 por 0 con tanto de felipe jonathan y con este resultado complica barcelona consecuencia a la derrota sufrida 2 por 0 ante de strongers ante esto la tabla de grupo se quedó así primero barcelona con 9 puntos más 4 de gol diferencia segundo santos con 6 puntos más 2 tercero boca juniors con 6 más 1 y cuarto de strongers con 3 menos 8 la próxima fecha este martes 18 de mayo 17 con 15 de strongers versus santos mientras que este jueves 20 a las 19 horas boca juniors jugará ante barcelona a falta de una le dio dos la jugada de damián días en contra de dos jugadores del cuadro de strongers durante el partido por la fecha 4 de copa libertadores el 10 amarillo le dejó envergüenza a los volantes del equipo boliviano quienes recibieron un caño por el jugador de barcelona saca riveros cuidado con esto remate al arco y yo creo que por inmediatez el gol de de strongers se tendría que haber en inmediatez en la mano digo con respecto al gol se tendría que haber anulado era a mano o no la del primer gol de de strongers la prensa argentina molesta por el primer gol de los bolivianos durante el partido contra de strongers hubo una jugada polémica la cual terminó en gol donde en su mayoría criticaba esta acción ya que era a mano y ante esto el gol se anulaba recordar que esta jugada fue criticada por la prensa argentina quien estuvo a favor de la decisión del juez central esta tenemos que para mí le pega la mano para mí es una jugada de mano sancionable por la por la inmediatez yo creo que es una jugada que debería haber sido anulada fue riveros el que la reclamó porque estaba cerca después el colombiano reinoso tuvo la lucidez de rematar rápido meter el derechazo rápido aprovechándose de ese error el central paraguayo y colocarla lejos sobre el palo izquierdo de burray recordemos que esta regla cambia después de la copa américa si yo creo que por inmediatez el gol de de strongers se tendría que haber en inmediatez en la mano digo con respecto al gol se tendría que haber anulado rebote la tomaron acá remate gol sacó mal riveros gol que mal gol de el día strong reinoso como se adelanta tiene el gol de strong es gol lloró por los goles de los bolivianos ante barcelona el narrador walter ruiz y su tristeza al cantar los dos tantos del conjunto de strongers durante el partido contra el elenco del altiplano el periodista ecuatoriano fue frustrado por los dos goles que generaron la derrota de barcelona en la fecha 4 de copa libertadores rebote la tomaron acá remate gol sacó mal riveros gol que mal gol del día strong de reinoso riveros acá salva acá apurado desarmado allá el bloque defensivo y reinoso que aprovecha insiste en remate en la maniobra después de que le regresan el balón acá el rebote queda con el mismo jugador del día strong es esquinado remata y el tigre el tigre ya chuman y se pone en ventaja uno para día strong es cero para barcelona reinoso como se adelanta tiene el gol del de strong es gol del día strong es que galopada de este de este jugador del elenco del día strong es reinoso autor del segundo también reinoso tremenda galopada los dejó a todos ahí en el camino y logran la segunda lo intuíamos en semejante pique los saludos pendientes para juan sánchez manuel isaías del tabladi jefferson muñoz mi gente ha sido todo por el día de hoy topes